Es momento de regresar a las calles. Al móvil de exteriores, nos vamos a tomar contacto con Lissandra. ¿Cómo estás, Lichu? Adelante. Es así, chicas. Y hasta aquí llegamos nosotros. En este caso nos encontramos en el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Paraná, porque este domingo, lamentablemente, se registró un importante incendio en la zona de Bajada Grande, sobre todo en una vivienda de este barrio, de esta zona de Paraná, que, como decíamos, una situación lamentosa porque el fuego consumió la totalidad de una vivienda de una de las familias de Bajada. Nos encontramos con Pablo Aquino, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de aquí de Paraná. Bueno, un poco más de detalles de este hecho, a qué hora sucedió y qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, sí, buen día. Sí, ayer, aproximadamente, 19.30, se recibe el llamado por un incendio de una vivienda en Bajada Grande, en el cual acuden a dotación nuestra y se encuentra que es una vivienda precaria, la cual estaba toda tomada ya con el fuego. Y estuvieron trabajando ahí con una colaboración de una dotación de bomberos zapadores, pero sí, la pérdida fue en material total. ¿Todavía no se determinaron las causas del incendio? No, eso nosotros no lo sabemos, se encargan normalmente de lo que es la división de peritos de zapadores, pero nosotros las desconocemos. Hablamos de pérdidas totales materiales, ¿quiénes estaban en el interior de la casa? Sé que había parte de integrante de la familia, yo justo en ese momento en esa guardia no estaba, sé que había parte de integrante de la familia, sí, sé que únicamente fue pérdida en materiales. ¿No hubo lesionados, ni personas heridas, digamos? No, no, no hubo. Bueno, ¿suelen o en estas últimas semanas han aumentado los incendios, digo, por distintas causas? En su momento en invierno siempre hablamos del uso de artefactos para calefaccionar los hogares, ahora a la inversa para, bueno, acondicionar de manera fría los aires acondicionados, ¿tienen inconvenientes? Sí, normalmente, es decir, suele pasar, siempre se les pide de que dejen descansar los artefactos, son eléctricos, obvio, tienen, es decir, son cables, se recalientan, por ahí viene material muy débil sería, entonces se recalientan enseguida, produce cortocircuito, por ahí pasa con los chicos mucho el tema de que están cargando el teléfono, dejan de cargar el teléfono, pero dejan el cargador enchufado, entonces llega un momento que los cargadores recalientan también y produce una explosión seria y un cortocircuito, ¿no? Por ahí se les recomienda eso, es decir, dejar de descansar los artefactos. Claro, no sobrecargar de consumo. No, 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 aparte convengamos que estamos todos sobrecargando, entonces llega un momento que los transformadores generales están recargados, terminan fallando y hoy en día las cosas están caras, entonces que te falle un transformador general y te queme un televisor, que sería hasta lo mínimo, ¿no es cierto?, para, y es caro reponerlo, y peor sería si justo en una falla o en un cortocircuito se te prende fuego la casa. Bien, bueno, y aprovechando tu presencia, lo decíamos hoy más temprano, faltan 12 días nomás para las fiestas, me imagino que el trabajo allí también o la observación de lo que pasa en la ciudad también va a estar puesta sobre ustedes. Sí, sí, como todos los años y como es de común en todo el año, la guardia de nosotros es un guardia de 24 horas, está activa, por ser la fiesta de igual manera está, va a haber una guardia, va a haber un refuerzo de guardia, ¿no es cierto? Pero sí, la recomendación de nosotros siempre es lo mismo, ante la fiesta es la pirotecnia, que por favor tengan cuidado con la pirotecnia y la tela, porque muchos nos ponemos lo que viene de lo que es la ropa, ahora viene de mucho nylon, ¿no es cierto? Entonces con una chispa la pirotecnia o los adornos mismos que ponemos, entonces tratar de tener cuidado, tener cuidado y como siempre decimos nosotros y tratar de no consumir alcohol si vamos a manejar, evitar un poco, tratar de pasar la fiesta bien, porque es una fiesta más y tratamos de que sea siempre una fiesta más, no ni que sea ni la última, entonces ni para nosotros ni para nadie, tratamos de que siempre sea una fiesta más. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Pablo Aquino, de aquí de Bomberos Voluntarios, bueno, hablando de distintos temas, chicas, por un lado este incendio que se registró, como decíamos, en la zona de Bajada Grande, ustedes allí lo podían observar en las imágenes, las pérdidas materiales fueron totales, sí, no hay que lamentar heridos de gravedad y algunos consejos también para las fiestas, ¿no? Que nunca están de más, a propósito de las elevadísimas temperaturas y las costumbres que por ahí tenemos los entrerrianos frente a estas altísimas temperaturas. Muchísimas gracias, Lisandra. Gracias, hasta luego.